Bentley Motors es una compañía automotriz basada en Inglaterra y tiene una orgullosa tradición de excelencia en sus productos. Aquí tenemos los modelos que se exhiben en la ciudad de New York. Y aquí estoy con un Bentley de 1927, con el 1929 y el 1936. Él dice que este carro estaba inspirado para los tiempos del World War II y que cada Bentley que se hizo en ese tiempo fue individualmente hecho al gusto de la persona que lo quiso hacer. Pero este carro en especial es muy clásico y es uno de los mejores que se hicieron en ese tiempo. La calidad del Bentley es producto de la labor de artistas dedicados a producir autos que se precian de tener el más alto estándar de calidad posible. Y este que ven ahora es el mío. Les reportó Lorenzo Fénix para ¿Qué le parece? ¡Gracias! ¡Gracias!